Para descargar el formulario de progresiones pueden entrar a esta página cuyo link se los dejaré ahí abajo en la descripción. Hacemos clic donde dice videos de aritmética y buscamos fórmula de progresiones. ¿Dónde está? Aquí está, formulario de progresiones. Hacemos clic en este botoncito que dice descargar. Aquí tenemos las progresiones según el caso cuando se trata de una progresión aritmética o una progresión geométrica. En ambos casos a sub n es el enésimo término, a sub 1 el primer término y r la razón. Aunque el modo de cómo obtener la razón es diferente tanto en progresión aritmética y en progresión geométrica. En el pie de página de la hoja se pueden encontrar algunos links para ver ejercicios aplicando estas propiedades, algunas de ellas. Listo.